Música Présteme el caballo ruido, colega Joaquín Herrera Colega Joaquín Herrera, para recorrer las magas de toda mi Venezuela Cuando están en galanadas, en tardes de coleadera Con cuatro palos de ron, oiga de ron un puete y un par de escuelas Si agarro el toro en la puerta, si agarro el toro en la puerta Se va a rodar por tierra, a caballo a fuerte coso En las tierras apureñas, una vez recuerdo bien De una tarde veranera, dale un novillo a Araguato Relancido en la carrera Melo ya de aguantadito, aguantadito hasta el palco de la reina Le dio un jalón campaneado, le dio un jalón campaneado Que dio una vuelta a canela Eso de colear un toro, lo saben los apureños Lo saben los apureños, lo llevamos en la sangre Desde que estamos pequeños, lo damos a demostrar En las fiestas de los pueblos Pregúntenselo a Montoya, a Montoya que además de buen coplero En una manga de coleo, en una manga de coleo Se porta como lo bueno Voy a ir al alto apure, a ver los mantecaleños Yo les escucho la fama, quisiera colear con ellos El día de la candelaria, estoy con los amaneños Con Humbertico Rodríguez Oiganlo bien José Francisco Moreno Luego en la Semana Santa Voy a colear en Achagua, la tierra del Nazareno Chau! Música 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 Gracias por ver el video.